¿Puedes hacer por favor, tramitar la garantía? Sí, sí. Pero claro, de uno, como le mandé, como... Cien. Sí. ¡Al lío! ¿Qué número tienes tú? Hoy ha venido a divertirse a la vuelta rápida de Valladolid. ¡Blanda Scalou! Que dice que vamos a hacer salida de parado. ¿Pero esto qué? ¿Ritmo de carrera ya o qué? Sí. ¿Pero ritmo absoluto o ritmo así, tram tram rápido? A ver, tampoco a tope. Tope 99,5. Bueno, este es el entrenador de este. Lo que pasa es que luego este va a hacer lo que quiera. Ahora que no nos oye. Venga, va. Ah, que marcas lap y todo. Sí, sí. Sí, sí, sí. Venga, va, preparados. ¿Listos? ¡Va! 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 ¡Vamos, Julián! ¡Vamos, Julián! ¡Me escapa el galgo! ¡Vamos, Julián! ¡Vamos! 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 Un ritmo tropical. salida me ha costado el spin este de salida ya estamos saliendo unas palabras aquí para youtube saludo a todos los seguidores espero que les haya gustado el ciclito quizás no sea más técnico pero la verdad que bastante divertido rodar es muy fácil pero competir es muy difícil está muy traicionero muy suelto cuanto bajas la guardia es fácil irse al suelo hay que ir al bastante fino corto y cambio si queréis ver más vídeos suscribiros al canal suscribiros suscribiros nos enseñamos cosas guapas carto y cambio